Un dibujito que hicieron con IA que está bien bonito La neta está muy bonito La verdad, oh my, give me a gun Luego este de acá de Karma Dice, confiesa ahora, admite tus pecados A mí sí me gustó el directo de patas Eso fue lo que pasó Admite tus pecados, Karma Y la mentira, a quien no dice maldición No, no, no